¡Weeky Arostato! Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa. Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos. Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo. Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu. Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu. Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa. Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora. Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora. Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bu, 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 bu. Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, machi, comi, lubi, lubi, bum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, machi, comi, lubi, lubi, bum, bum, bum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, machi, comi, lubi, lubi, bum Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, te voy a enseñar y puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera, su liderón, no llora, no llora Que me librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, 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 chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, 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 chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, 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 chibi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, 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 bu